y les traemos una caja más pero antes de comenzar les pedimos suscríbanse denle like comenten aquí abajito suscríbanse a nuestro canal les tenemos un vídeo nuevo cada viernes de todas las semanas y cuando no pues veremos que les inventamos porque hoy hoy por este paquete por esta caja estuvimos esperando desde noviembre del año pasado parte de la jamón collection que yo sé que a ustedes les va a gustar porque ojalá y tengamos dentro de nuestro público a todas esas personas o algunas personas que hayan hecho la preventa del set jamón collection de alan grant con la hembra de jurassic park 3 si esa hembra blanca y el doctor grant vienen acá pero para que los mario con más vamos a abrirlo hemos visto en grupos que las personas que ya adquirieron esto incluso hasta la caja viene temática viene muy especial entonces estoy algo nervioso listos ok viene directo desde mattel como ya es costumbre en el canal fuera caja porque ahora sí a ver qué dice viene directamente desde mattel desde las fábricas o almacenes de mattel en california esto oh no esto estuvo abierto oh no veamos qué es no inventen no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean en este espacio la descripción que debería de venir en la parte de atrás de las cajas de la Hammond Collection, como ya vimos en otros videos. Esto va en la parte de atrás. Pero cuando abres esto... Déjenme enfocar un poco mejor. Cuando abrimos esto... Viene en español, cosa... cosa Lala, porque en la Hammond Collection las descripciones vienen casi siempre en inglés. Más bien, vienen siempre en inglés. Y dice... Rodeado por la manada de Velociraptor, el Dr. Alan Grant descifra su comportamiento y ayuda a devolver los huevos robados para escapar de una situación peligrosa. ¡Oh! Toda la... toda esta caja... Toda esta caja... Ya hasta me trabo. Guardé. Toda esta caja, toda, 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 reemplaza a las cajas tradicionales de la Hammond Collection. Desde que la abrimos, esto de aquí es una... un pequeño cartoncito. Cartoncillo. Vean, no tiene nada. Lo dejamos por allá. A ver, iluminación. Y tenemos el blister aquí en vivo. Jurassic Park 3. Ok, dejemos la caja de fondo. Aprecienla. ¿No? Tenemos otro invitado. Sí, efectivamente. Díganle hola a nuestro raptor del estudio. Comiéndose sus buenos gusanitos. Veamos cómo está esto. Es la bolsa donde vienen los huevos. La mochila del Dr. Alan Grant. Esto es la mochila de Billy, donde supuestamente traía su cámara. Que ya vimos que no en la película. La hembra, la cola. Estos. Oh, son dos cambios de manitas. Bueno, un cambio de manitas. Y los huevos de los velociraptores. El Dr. Alan Grant. ¿Por qué empezamos por el Dr.? Sí, empezamos por el Dr. Yo digo que sí. Tenemos al Dr. fuera de su caja. Vean, tiene su característico sombrero. Pero, oigan, se parece bastante a Sam Nail. Las manos. Estos se los podemos quitar. Pero, lo que estaba observando. Es que las manos en realidad vienen igual. No hay como que un gran cambio. En cuanto a la pose de las manos. La camisa a cuadros. A ver, enfoca. Ahí está. La figura es muy parecida. Es casi idéntica. Al personaje en la película. Tiene articulación. Uy, despacio, despacio, despacio. Articulación en las rodillas. Articulación en los tobillos. Muñecas, codo, hombros. Muy genial este Dr. Grant. Uy, en la cintura también. Su mochilita. Vean. Oh, miren el detalle. Está bien detallada. Su mochilita del Dr. Grant. Vamos a ponérsela. Ok, Dr. Grant coopere con nosotros. Vamos a ponerle la mochila. Dificultades técnicas. Para poder ponerle la mochila. Tuve que dislocarle este hombro. Tengan mucho, mucho cuidado. Porque si la mochila no entra de manera fácil. Si completa. Van a, no sé ustedes. Pero nosotros, yo tuve aquí que quitarle este hombro. Y sí me paniqué bastante. Pero vean, el Dr. Grant con su mochilita. Ahora, la mochila de Billy. ¿No se abre? No. Solamente es así para ponerse la atravesada. Al Dr. Grant. Que sería algo así. No. Ahí está. Órale. La mochila de Billy Brennan. Chale. Yo quisiera ser Billy. Ser estudiante del Dr. Grant. Vean el huevito. Aquí lo tenemos. Son, es un par de huevos por empaque, por set. Los dos son muy similares. Igual está muy pequeño. Apenas alcanzan a ver los detalles en la cámara. Vean, esta tiene manchas. Está un poco jaspeado. Compárenlo con el tamaño de mi mano y de mis dedos. Está muy pequeño. Como el otro es igual. Bueno, lo vamos a omitir. Pero este es el huevito de nuestra raptora. Y ahora sí, el plato. Bueno, parte del plato fuerte. La Velociraptor hembra. Vean esto. Vamos a conectarla. Qué mala elección de palabras. Listo. Aquí está nuestra raptora. Básicamente es el mismo molde del macho de Jurassic Park 3 de la Hammond Collection. Macho que ya modificamos. Les vamos a dejar por aquí arriba la etiqueta. Por aquí arribita. Para que lo vayan a ver. Pero, vean esto. Está increíble el detalle. Una vez más. Creo yo que trae más detalle que el macho en cuanto a pintura. Si cerramos la boca. Sí. No se hace. No se deforma. No trae esa deformidad aquí al frente como lo tenía el macho. Los colores. Bueno, la cresta de aquí no tiene los colores. Los colores en general son más. ¿Cómo llamarlos? En biología se les dice más. Bueno. Los colores son más discretos. En la película se ve muy bien el clarodimorfismo entre machos y hembras. Es por eso que aquí en la línea de Mattel solamente le cambiaron el color. Pero este set está escasísimo. Todo mundo lo quiso. Todo mundo lo quiere. Agárrenlo en cuanto tengan la oportunidad. En Amazon lo van a encontrar. Nosotros nos costó alrededor de 600 pesos. Pero no esperábamos que viniera con esta caja así. Cuando empezamos a ver las publicaciones en Facebook fue como de... Oh, ok. Ya nos estábamos desesperando. Muchos empezaron incluso hasta cancelar sus pedidos. Nosotros decidimos esperar. Y vean. Está aquí. Directamente desde Estados Unidos hasta el establo de México. Vean esto. Sinceramente me gusta mucho la hembra. Me gusta mucho. Se apega en cuanto al patrón de colores a la hembra. Que vimos en la película. A diferencia del macho en el molde original. Las patas aquí sí vienen pintadas. El macho debería de haber tenido las patas color rojas. Y si se acuerdan solamente venía una manchita aquí. Pero está muy, muy genial. Me gusta. Me gusta. ¿Qué dicen? Hacemos un custom de esto también en cuanto tengamos la oportunidad. Yo digo que esta vez no es tan necesario. Se puede quedar así. Y veanlo. Ahora en comparación con nuestro Dr. Grant. Pero ya para finalizar. Los invitamos a que se suscriban. Le den like a nuestros videos. Suscríbanse. Activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos nuevo material. Nuevo contenido. Videos para todos ustedes. Estamos creciendo mucho. Gracias público. De verdad. Se los agradecemos bastante. Queremos darle de comer a nuestros dinosaurios con el partner de YouTube. Ayúdenos a llegarlo. Alcanzarlo. Y para que Mattel nos patrocine. ¿Sí o no? Nosotros nos vemos bandita. Gracias una vez más por estar con nosotros esta semana. Este set está increíble. Búsquenlo en Amazon en cuanto lo tengan la oportunidad. Y vámonos porque se acaban. Nos vemos. Y hasta la próxima. Tím. 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 Gracias por ver el video.